Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur crearon el perchero del acoso para expresar de manera anónima los casos en que fueron acosadas sexualmente, física o verbalmente en algún momento. En dos murales, mujeres estudiantes de la UAPS colocaron mensajes contando brevemente qué fue lo que vivieron, desde palabras que les dijeron algunos profesores, propuestas sexuales que fueron víctimas de manoseos, que han sufrido chantajes para pasar semestres, violaciones, entre otras. También se discrimina por preferencias sexuales. Dos estudiantes de la universidad expresaron que este ejercicio o este perchero del acoso sirve para que muchas mujeres puedan expresar de manera anónima lo que no pueden hacer ante una autoridad, ya sea porque no les creen o porque les da vergüenza. Es una forma de que las mujeres expresen estos acosos que han sufrido aquí dentro de la UAPS y pues para que se visibilice y no se queda así nada más, porque muchas veces no lo hablan y es como anónimo. Es una forma que nosotros estamos teniendo para poder expresarnos y que se haga conciencia que existe y que ha existido mucho tiempo y no se le da como un seguimiento, no hay un protocolo visible, o sea que nosotros estamos enteradas qué hacer en caso de, y pues más que nada exigimos eso, que se quiera, que más bien que se visibilice un protocolo en caso de que a alguien le pase algo y a qué autor ya le acudir. En algunos de ellos incluso mencionaron los nombres de profesores que actualmente dan clases en la máxima casa de estudios, en otros solamente escribieron qué materia imparten, en unos más solo se hace alusión a que fue un profesor. Al menos dos fueron mencionados más de dos veces, otros hasta tres o cuatro. En total hay por lo menos diez profesores que son señalados directamente. Otros mensajes que se escribieron hacen alusión a experiencias vividas en la infancia o de hace varios años, muchas de ellas que fueron violadas. Es donde más lo ven las personas pues y generan como el conocimiento, pues saben que está ahí. Es un poco de tensión, o sea creo que por ejemplo si alguien va y acusa muchas veces se minimiza o se oculta y por ejemplo en este momento ustedes están aquí y ya están viendo y están transmitiendo y están haciendo conocer lo que realmente está pasando. Entonces yo creo que en forma anónima pues está bien para que vean que si hay acoso o existe algún punto de violencia o riesgo. ¿Y creen que la universidad al ver estas, lo que ustedes o las mujeres están expresando, si tomen cartas en el punto? Porque mencionan hasta nombres de profesores. Sí, esperemos que sí, así sea. Es lo que se pretende. Es una manera de expresarse, pues lo sacan y nosotras también entendemos y podemos hasta conocer, como se dice, entender o... Pues más que nada es como un yo sí te creo, por todas las veces que le han dicho tú tienes la culpa o fue por exponerte. Entonces creo que es algo que se debería de hacer en muchos lados para poder enfocar donde sí hay o donde siempre ha habido y nunca se puso una atención. Algunos escritos citan que maestros han pedido que las alumnas fueran en Baby Doll para pasar la materia, que ellas no necesitan tomar un café con los maestros para pasar sus exámenes. Otros citan lo dicho por algunos docentes, como las mujeres antes estaban mejor en su casa tejiendo y bordando, o yo me casé para tener sirvienta, o muy bonito escote debería usarlo más seguido, por mencionar algunos. Al colocarse estos mensajes, algunas se sintieron con miedo después de que personal de intendencia y seguridad de la institución levantó imágenes de video y fotografías a quienes colocaron denuncias en el perchero. Exigen a la UAPS retirar a los docentes de sus puestos. Señalan que cada año se ponen las quejas, pero al siguiente siguen dando clases sin que haya acciones de por medio por parte de la autoridad universitaria. Escriben, rector, no necesitamos su permiso para hacer paro. Necesitamos que se les dé seguimiento y sanción a los casos de abuso. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Claudia Viles.